hola y bienvenidos a una oración para dormir tranquilo por favor escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para poder así orar los unos por los otros y por favor darle un me gusta a este vídeo oremos juntos en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú señor me haces vivir confiado qué bendición poder decir y a la vez vivir esta gran promesa que encontramos en salmo 4 al 8 aumenta en estos tiempos donde el agite diario le restan tranquilidad a nuestros días y en las noches el insomnio y el estrés hacen de las suyas impidiendo que realmente podamos descansar en el señor por esta razón acudo a las tiernas y delicadas manos del maestro para que me proporcionen esta noche un gran descanso abrigando mi corazón para que lo sanes de todo dolor físico como emocional que durante el transcurso del día de hoy las diversas situaciones le proporcionaron hazme sentir que tus santos ángeles acampan a mi alrededor para protegerme y bendecirme de todo mal y peligro sin temor disfrutar de este placentero sueño que has diseñado especialmente para mí un sueño donde quiero encontrarte a ti donde quiero sentir ese gran abrazo de amor que consuela mi corazón y le proporcione a mi vida la serenidad de tu fe y de tu paz porque sólo en ti en medio de la noche al mirar las estrellas puedo ver tus innumerables bendiciones preparadas para mí y en cada amanecer junto a la luna sentir que abrigas mis temores y sanas mis heridas te amo profundamente mi Jesús porque tú eres la mejor muestra de amor incondicional que he podido encontrar en este mundo que a veces se torna un poco hostil y difícil pero que contigo se hace más fácil de recorrer porque me conoces y me aceptas tal y como soy quiero darte gracias por todos los favores recibidos durante este día fuiste visible para mí en cada una de mis actividades me permitiste ver tu poder y tu gracia a través de mi trabajo y para con mis compañeros pude ser testigo de cuánto me amas al ver cómo cuidaste de mí en todo peligro guardando mi salida y mi entrada al sentirme ministrado en la sonrisa de un niño durante mi recorrido a casa y al desahogar mi corazón con lágrimas de agradecimiento por todo lo que me has dado aún sin merecerlo sentir que a veces se me olvida agradecerte por lo bueno que eres pues me enfoco más en mis ausencias que en las bendiciones que a diario obtengo de ti como es el privilegio de vivir un verdadero regalo maravilloso con el cual puedo hacer realidad mis sueños mi salud tesoro que a muchos a pesar del dinero no les es posible disfrutar una linda familia que siempre están presentes en todo momento para apoyarme y darme ánimo en medio de las adversidades y sobre todo por el regalo de mis ojos para admirar la belleza de tu creación mis oídos y demás sentidos lo mismo que mis manos las cuales me permiten sentir a mis hermanos como criaturas tuyas y mis pies que aún teniéndolos por mi insensatez me es difícil reconocer cuán valiosos son para poder correr hacia mis propósitos mientras que otros aún con algunas de estas ausencias se les ve más felices y agradecidos te pido perdón mi dios por mi negligencia e incapacidad de valorar estas bendiciones que a diario me das por tu infinita misericordia padre santo antes de irme a dormir permíteme que el espíritu santo ministre en mi corazón paz y perdón para que pueda descansar confiadamente en ti si hubo personas que durante el transcurso del día me lastimaron o que yo lastimé pueda yo ahora perdonar y bendecir para que al amanecer me sienta respaldada por ti y en el primer brillo de sol que entre por mi ventana pueda notar tu bella sonrisa de complacencia de ser tu hijo que cada día lucha por agradarte quiero entregarte este día que ya pasó y con él mi cansancio que a través del sueño encuentre sustento y fortaleza para continuar realizando mis proyectos dame un corazón valiente para vencer cada dificultad que traiga consigo el día porque contigo soy más que vencedor en cristo jesús permite que esta noche pueda antes de dormir reflexionar en aquello que hice y lo que no hice si fue de tu agrado o te ofendí para que por favor me perdones y hagas de mí una buena persona en cuyo corazón reine la paz y el contentamiento para disfrutar de lo que me das y valorar tus planes y propósitos para conmigo padre celestial gracias por el trabajo que pude realizar el día de hoy lléname de tu gracia y de tu favor para que mi presencia y mi labor atraiga la bendición y prosperidad en el negocio o empresa que represento quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da mucho fruto que sus hojas no caigan y que todo lo que haga sea que ha prosperado abundantemente para mí y para mi familia oh dios me siento muy afortunado de ser tu hijo poder acercarme a ti tal cual soy y en la oscuridad de la noche poder aferrarme a ti quien cuida de mi vida y quien cuida de mi alma líbrame de todo mal y dame esa paz que sólo tú sabes dar tal y como lo afirma tu palabra en el libro de san juan capítulo 11 versículo 27 el cual expresa textualmente la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo precisamente esta promesa me reafirma la fe que como hijo suyo debo procurar día y noche para que en medio de la tribulación él quite todo miedo y me dé la victoria te pido que bendigas mi vida en todo momento que no permitas que la oscuridad de la noche me robe la esperanza y fe en ti toda depresión y tristeza que se quieren apoderar en este momento de mi corazón solicito a través del espíritu santo que transforma vidas que por favor me proteja de toda obra del enemigo todo lo que me robe alegría que traiga mentira y desagradecimiento no tiene cabida en mi corazón porque el dueño de mi corazón es cristo jesús señor jesús pido por aquellas vidas que padecen enfermedades de intenso dolor y a quienes la angustia y la falta de paz les atormenta impidiéndoles tener una noche tranquila y feliz a tu lado por favor socorre la sanidad para sus cuerpos y también sus mentes sino que al contrario el amor de dios ministra en sus vidas sosiego y plenitud de paz y amor a estas vidas que por algún motivo se encuentran en esta difícil situación dios es amor y no hace acepción de personas dio su vida por todos aún sin conocernos con tal de que fuésemos salvos y hoy reconocemos ese inmenso privilegio de ser parte de su redil padre todopoderoso oro en esta noche para que tu manto de protección esté sobre mi vida guardándome como hasta ahora de todo accidente enfermedad o influencia del enemigo confío en que tú eres mi roca mi fortaleza mi refugio y siempre estarás en medio de las pruebas para darme valor y fuerza quiero cada noche buscarte y sentir tu protección alrededor de mí y de toda mi familia como dice david en salmo 34 de los versículos 4 al 9 busqué al señor y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó el señor y lo libró de todas sus angustias gustad y ved que es bueno el señor dichoso el hombre que confía en él temer al señor vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen bellísima promesa para meditar todas las noches antes de irnos a la cama dios siempre está atento a nuestro clamor para socorrernos y darnos contentamiento en medio de nuestras pruebas ya que ellas son las que nos permiten ver la gloria de dios y reafirmar nuestra fe te pido que me permitas vivir cada día en tu paz y en tu gozo dame la fortaleza y el entendimiento para resistir la ansiedad la ira el enojo la falta de tranquilidad y paz la la envidia la armargura la depresión la soledad el temor la mentira la intolerancia y la culpa ayúdame a aprender a disfrutar de todo lo que me das todos los días le da contentamiento a mi corazón y ese agradecimiento se transforma en paz que se transmite a mi familia vecinos compañeros de trabajo y demás personas con las que deberé tratar ayúdame a siempre estar convencido de que todo lo que tengo y lo que me sucede es para bien de mi vida y de mi alma pues estoy en tus manos mi gran maestro aprendiendo día a día de tu palabra que es la que guía mis pasos hacia una vida de bendición rechazo en el nombre de jesús todo lo que debilita mi fe y una vez mi espíritu descanse en ti cada noche pueda por la mañana oír tu misericordia porque en ti confío enséñame el camino por el que debo andar pues a ti ahora elevo mi alma te invito espíritu santo a que tomes el control de cada situación que seas tú inundando de paz nuestra existencia y que el sueño nos regales esté lleno de sosiego y tranquilidad a mi existencia la paz que sólo tú sabes dar a tus hijos que en ti confían bendice a las familias del mundo abrígalos con tu amor y que amiguales un hermoso amanecer lleno de esperanza y mucha alegría para trabajar por sus sueños y por sus propósitos en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén amigo amiga gracias por hacer esta oración no olvides de dejarnos tus peticiones de oración en los comentarios y por favor darle un me gusta a este vídeo por favor ahora medita en las siguientes promesas de dios para tu vida bendiciones a las siguientes promesas purificadas y te abrígane en las siguientes promesas y una con los próximos días más perdidos y 10 años y 9 años el tiempo paz te bendiga desde que asunto a tuami en las siguientes promesas de toda la experiencia de la experiencia en las siguientes �� todo el tiempo a tu trabajo de la experiencia y o la experiencia esa actividad que la experiencia en los próximos días es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.